¿Cómo se llama el que poder especial tiene Gen Wen? ¿Qué le roba Gurgi a que piden las brujas a cambio del caldero mágico? A el ¿Qué quiere ser Taron? ¿Quién lleva a Taron, Helena y Fausto al lugar? ¿Dónde encuentrataron a Gen Wen? A en el calabozo B en el bosque prohibido C en la ¿Quién rescata a Taron del calabozo? A la princesa Helena ¡Gracias! Gracias por ver el video.